No te pierdas hoy, el próximo episodio de Secretos Prohibidos. Buenos días, amor. Yo no pude volver a decir papá nunca y al hacerlo sentía una punzada en la lengua. ¿No pasaste la noche con Cedep? ¿No estabas desnudo en su habitación? No acepto. Un nuevo episodio de Secretos Prohibidos. Hoy, solo por Canal de Drama. Secretos Prohibidos.